Se pasan tirando la mala, pero ninguno ha trabajado, ninguno ha cogido la mano, el pico y la pala. Ahora vengamos bien montado, si creen que te regalas, ponte bruto, cabrón, y te llenamos. Se pasan tirando la mala, pero ninguno ha trabajado, ninguno ha cogido la mano, el pico y la pala. Ahora vengamos bien montado, si creen que te regalas, ponte bruto, cabrón, y te llenamos de bala. Televisor de 80 pulgadas en la sala, llámate a usted pa' que manden 200 alas. Lemon pepper mezclado con honey mortal, al speed me llamó pa' que tirara una pista de DJ Mustang. Ya mismo sacamos el disco de la fama All-Star, cuatro PlayStation y yo sé jugar, nada más que Mustang. Combat, 20 años tirando, cabrón, y tú tratando de hacerle un comeback. Yo, yes, es comeback. Me voy saliendo del mall, with 20 more backs. Yo en la Mercedes y en la Rage, pa' 24 stack. Dos dólares, la fama, se jodió la cosa. Parezco un árabe millonario con un par de esposas. Dios quiere la jara, nunca me ponga esposa. En esta vida no se jode, pero que mucho se goza. En la disco bailando, la puta te rosa. Vete pa'l carajo que yo no regalo rosa. Se pasan tirando la mala, pero ninguno ha trabajado. Ninguno coge la mano, el pico y la pala. Ahora vengamos bien montado, si creen que te regalas, ponte bruto, cabrón, y te llenamos. Se pasan tirando la mala, pero ninguno ha trabajado. Ninguno coge la mano, el pico y la pala. Ahora vengamos bien montado, si creen que te regalas, ponte bruto, cabrón, y te llenamos. Y yo estoy bendecido por mi abuelo. La Biblia dice que la vida es más fácil en el cielo. Si quieres algo, trabaja, no envidies ni tengas celos. Me ven en todos lados y se preguntan cómo me cuelo. Es easy y eso que todavía estoy en bici. Tengo un pala en crisis con baby preciosa para el chisi. No me joro por ninguna, quiero un castillo en la luna. Hay gente que me escucha temprano mientras desayuna. Entonces te pasas diciendo por ahí que soy un loco. Cuando me veas parado es la mía que no te di un bioco. El broco me dijo, llama a Pitoco, que pida los pasajes, que esta gente de tiempo le queda poco sin televisión. A lo mío le di valor, el abanico de especial pa' matarle el calor. Tú no has vivido mi vida, no aguanta todo el dolor. Que he pasado pa' pintar mi vida de otro color. Se pasan tirando la mala, pero ninguno ha trabajado. Ninguno coge la mano, el pico y la pala. Ahora vengan o bien montao' se creen que te regalas. Ponte bruto, cabrón, y te llenamos. Se pasan tirando la mala, pero ninguno ha trabajao' Ninguno coge la mano, el pico y la pala. Ahora vengan o bien montao' se creen que te regalas. Ponte bruto, cabrón, y te llenamos de bala. Ponte bruto, cabrón, y te llenamos. Ponte bruto, cabrón y te llenamos. Gracias por ver el video.